Música Yo no entiendo porque nos pusimos a servir en un lugar que iba a estar todo sucio Ojo lo quejando, te pasas No, yo no me paso quejando Mira vos, Miguel He quedado operativa Encantado de esa mujer que nos viene a dejar los refrigerios Esa mamacita si esta bien rica Ay, calla Pero, como a uno nada se le escapa No, no se te escapa nunca A ver quien es el suertudo Nada mas así Sin nada se le escapa Ya lo hice Te van a acordar de mi Mira, Miguel Ya salio dura esta rama Vivo, vivo ahí también porque están matándolas Si, si Aquí les traemos Hola cariño Venga, vengan a agarrar vos Agarren pues, agarren, agarren, agarren El mío es de último Gracias Ya salio Mira y usted que tiene las marcas Que rico, mira pan con pan Pan con pan nos dio va No, nada Pero este es marquesoto La pasión de que es que es para este Acuérdese que él me enseña muy bien a uno Mi pregunta más grande Porque siempre viene esta rama Esa a usted le sale la naturaleza Gracias No se imagina cuando Mmm Chicos y les gusta Les gusta el pan Les gusta el pan Si, está bueno Buen pan Tiene pan Bueno chicos, lo dejo Gracias, nos vemos mañana Nos vemos mañana Adiós Adiós señorita Yo así se lo digo Esa, esa Va a hacerle Tremendo bumper que tiene Hola Violeta Hola Marita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mire Por aquí haciendo mis oficios Siempre Siempre usted de trabajadora Sí, siempre ¿Y usted ya deja los refrigerios? Sí Qué lástima va usted Tan chula y trabajadora Pero ese es su hombre, ¿verdad? Y ahora Mire, con la pena del mundo Pero Como usted sabe que siempre le voy a dejar ¿Verdad? Su refrigerio Ah pues ahí estuvo Diciéndome cosas Mire, este hombre Sin vergüenza Nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Por más que yo le diga Ay Dios Ese hombre es Malo pues Me salió malo el hombre ¿De fábrica? No, no malo Marita Pero mire Pero mire ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Sabes qué? Cuénteme ¿Qué fue lo que le dijo primero? Pues me estaba diciendo De que a ver Cuando teníamos el chance de salir O algo así De que le gustaba mucho ¿Y sabe qué es lo peor? Que después ahí viene lloriquear Que ese Ay mire, ese hombre casi se arrastra aquí Que no quiere que lo deje Que no sé qué Y mire y al final ahí anda Solo viendo Desgraciado No puede ver Nada porque ahí Solo es sin vergüenza Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer algo Yo conozco algo que a él De verdad que le fascina Le encanta por decirlo así Espérenme que ya vengo Claro y porque le va a dar algo que le fascina Si le ha fallado Esa era cercano esta manita ya Mire Yo sé que este hombre Con esto lo va a matar Pero lo va a matar literal Porque ese hombre es un gran llorón Mire no soporta nada Póngale esto en medio del refrigerio Que usted le va a dar Mire Póngaselo Y póngaselo completo Ese hombre no va a poder ni dar paz Con todo niño Ay no importa Le va a perder el chiquitito Mire ¿Sabe qué? Se lo merece Se lo merece Por si avergüenza Por si avergüenza Por si avergüenza Métaselo allí en medio del pan Hasta que tenías Está bueno que le picaste el último Sí Voladicto que le picaste el último De por desgraciado Y usted cuídese Y no se anda convenciendo de ese hombre sin avergüenza No me dejo convencer No, yo no Cualquier cosa me avisa Si yo con gusto Ese hombre yo lo pongo en cintura Oiga Si no le metemos dos chiles Oye Métale el chile ahí Bye Hoy si se lo va a llevar quien no se lo trajo ese desgraciado Se lo merece Por sinvergüenza Por sinvergüenza A la calceta A la descansación A la descansación Este desgraciado hoy si se va a hartar chile con ganas Hijo de la grana Hoy si papá ¿Por qué le suman compañías? Porque ya terminaron de trabajar Me gusta trabajar con ustedes por favor ahí ya que la veo por ahí es de que se me ha antojado algo de comer y también usted bien amada y quería ver si tenía hábitos para mí fíjese que para que ando unos pancitos que me sobran por ahí pero pensé que no me llevan pero como sólo ahorita porque si no se la energía que esté bien especial para mí segura y trae algo que me le habrá puesto imagínese imagínese me le puso algún encanto segura que no tiene nada es que usted siempre sólo uno me da cuando pues sí pero hoy le voy a dar dos y si usted quiere el cuadro pero después de que se coma bueno que siempre lo preparaba no yo pero también recordar porque yo voy a un poquito un poquito picante pero a mí me dijeron los muchachos que me había estado bien rico mí porque se está poniendo rojo no 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 ah por la camisa el de ahhh y como ahorita está viñando no pero no es nada usted yo se siente bien si no ah pero acá déselo 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 mire ay no me disculpa ay ay hombre y para que anda pidiendo no me comas este hombre pero le dio una buena mordida un amarillo se va a poner contenta desgraciado por bayunco viene el agua Esa piedra de la clase No le vuelvo a decir ¡Dame a subir! Uy, mamacita Quien fuera sol para darle todo el día Y ponerle bien colorado esos cachetotes Colorado lo voy a poner a usted Un buen pan con chile que le dé a mí ¿Qué es eso? Gracias ¡Gracias!